Hagamos un repaso juntas. Recapitulemos. Primero surgió Cicatricure G, un producto que demostró su efectividad para desvanecer las cicatrices. Luego formularon Cicatricure Crema. Pero mientras estaban haciendo los estudios de efectividad, ocurrió un accidente científico. Se observó que donde se había aplicado Cicatricure Crema, ayudó a un 76% en la mejoría de las arrugas y líneas de expresión. Los pentapéptidos son cadenas de aminoácidos que estimulan la producción de colágeno. Son los responsables de restaurar la piel. Por eso el doble efecto en cicatrices y arrugas. Hoy, la marca Cicatricure es un sistema completo. Anticicatrices y arrugas. La versión gel es excelente para desvanecer las cicatrices. Y la versión crema, sí, mejora las cicatrices. Pero también es un gran producto para las arrugas. Pruébala. Cicatricure. Un accidente científico que puede cambiar la edad de nuestra piel.